Entonces podemos dar paso directamente a las presentaciones y vamos a empezar con Catalina Bravo, que presenta Hay agua dentro de mí, agua que quiere salir y destruirlo todo. Es una creación escénica desde los cautiverios de las mujeres de Marcela Lagarde. Su profesora guía es Coca Duarte y nos va a mostrar su avance de investigación y proceso. Entonces, Cata, ¿cuándo quieres? Perdón, las preguntas al final de los tres participantes de hoy, please. Silencien sus micrófonos y ahora sí, vamos. Hola, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Hola, muchas gracias por estar aquí hoy día, compañeras, compañeros, profesores. Tal como lo dice el título, esta presentación se llama Hay agua dentro de mí, agua que quiere salir y destruirlo todo. Y este es un extracto de una escritura que, bueno, que está inserta en este proceso de creación que salió y que el agua estuvo presente en todo momento. Por ello, este es el título, por el momento, siempre puede cambiar. Bueno, esta investigación busca generar un producto escénico que explore los estereotipos atribuidos a las mujeres específicamente, desde los cautiverios de Lagarde, los cuales son la monja, la madre esposa, la puta y la loca, y cómo estos van a dialogar con la biografía de cuatro actrices que acaban de vivir la cuarta ola feminista. Es entonces, con la travesía de las primeras monjas de Chile, que desde la ciudad de Osorno parten en 1584, y su aparición como delirios místicos en el presente, que se busca terreno firme sobre el cual encontrar la verdadera liberación de estos cautiverios, y es en este navegar que nos preguntamos, ¿qué problemáticas surgen al intencionar la creación de un producto escénico desde las prácticas feministas? ¿Cómo podemos dejar de naufragar una y otra vez, hola tras hola, y cómo con ello encontrar tierra firme en donde fundar? Bueno, entonces, en la fundamentación, bueno, yo soy antropóloga y soy actriz, y desde mi disciplina, desde el teatro, entendiendo el teatro como una síntesis de la realidad, en la que organiza la mirada de un otro, veo a este como una herramienta para hacer activismo en feminista, yo soy feminista, ya sea desde sus metodologías de transmisión de aprendizaje, desde los procesos de generación de productos escénicos, entre las relaciones de miembros del mismo equipo, digamos, de artistas, de creadores, y con el público, también desde la desjerarquización y desmitificación de los roles que están presentes en los trabajos de creación, hasta el producto mismo resultante. Y la metodología es uno de los aspectos que más me interesa indagar desde las prácticas feministas, definiendo prácticas feministas como, en este caso, como cuidado, las relaciones horizontales, la sororidad y el sentido de comunidad. Y esto de la metodología es porque, en base a mi experiencia, sobre todo en cuanto a mi formación artística, académica, era lo menos trabajado en el entorno, no porque estas prácticas no existieran, sino porque eran escasas y cuando existían, no estaban visibilizadas como tales. Y así, evidenciándolas y o intencionándolas desde todos los espacios de la práctica teatral, aportar a la construcción de una reflexión crítica de los imaginarios y deberes seres de ciertas minorías mayoritarias, que en este caso son las mujeres, y contribuir al quehacer teatral para un trato más equivalente y horizontal, no solamente entre la relación de los géneros, sino que también de todos los grupos que son considerados y tratados como ciudadanos de segunda clase. Y desde esta pregunta, perdón, desde esta fundamentación surgió la pregunta de investigación, que es, ¿cómo puedo generar un producto escénico desde un teatro feminista que ponga en tensión estereotipos de lo femenino a partir de las experiencias biográficas de mujeres actrices? Y acá desglosé, ¿no es cierto?, mi objetivo general, que el objetivo general tengo poner en tensión los cautiverios descritos por Marcela Lagarde, que ya lo voy a definir, a partir de experiencias biográficas de actrices por medio de la creación de un producto escénico, con miras a desarrollar nuevas prácticas feministas en el quehacer teatral. Y como objetivos específicos, derivan primero encarnar desde el acontecimiento escénico los estereotipos expuestos por Lagarde, para luego identificar los estereotipos de lo femenino en la biografía de las actrices, y generar un montaje por medio de un laboratorio de creación escénica que evidencia tensiones y encuentros entre los cautiverios y la experiencia personal, y desarrollar una metodología de creación desde las prácticas feministas. Ahora, para entender un poco qué son los cautiverios, que al exponer el proyecto es lo que más inquieta y es necesario definir. Acá hay dos frases que yo extraje de esta tesis doctoral de Marcela Lagarde, de que este libro es muy conocido, y esta, la primera, dice así, las mujeres enloquecen de tan mujeres que son, y enloquecen también porque no pueden serlo plenamente o para no serlo. Esto es respecto al cautiverio de las locas. Y esta es la otra que es muy larga, no la voy a leer, pero explica quiénes son consideradas putas ideológicamente en nuestra cultura, y que habla de las amantes, hablan de las artistas, atención ahí, de las madres solteras, madres solas, las insaciables, las histéricas, las mujeres solas, y la puta madre. Y dice, lo que es importante acá de Negrita dice, todas las mujeres son putas por el hecho de evidenciar deseo erótico, cuando menos en alguna época, época o circunstancias específicas de sus vidas. Bueno, Marcela Lagarde, como dije, ella es antropóloga, feminista, y es mexicana, y expone que nosotras las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, estamos en constante tensión con formas complejas y específicas de opresión frente al poder y a nuestra sexualidad. Y para poder estudiar dichas opresiones y sistematizarlas, Lagarde las clasifica en cinco categorías analíticas, y que tienen cada una características definidas. Y son la madre esposa, la monja, la puta, la presa y la loca. Y a esta les llama a ellas cautiverios, por estar presas y también porque cautivan, de alguna manera. Y ella va a exponer que todas las mujeres somos metafórica y concretamente atravesados por ellos, y que estos cautiverios y a su vez son evidenciados en la cultura por medio de las normas, los valores, las instituciones y por los propios individuos. Y así como las mujeres, los expresamos en el ser en el mundo, como entendemos nuestras biografías y como reflexionamos acerca de ellas, y como vamos resignificando nuestra experiencia en el día a día. Y mientras lo hacemos, estos cautiverios se acumulan en los cuerpos, se trizan y se vuelven a construir. Entonces ahora, rápidamente, aquí estoy viendo el tiempo, voy a pasar a la parte de procesos y metodologías. Acá el equipo de trabajo, aquí vemos a las cuatro actrices, que aprovecho de agradecer infinitamente. Esta metodología del equipo de trabajo está compuesto por solo mujeres. Cuatro actrices, una asistente de dirección, una técnica, la profesora guía, y también los referentes y referentes artísticos son todos mujeres, excepto uno que es un varón. Pero lo importante era empapar todo el proceso de este espacio de mujeres, también para equilibrar un poco la cancha en cuanto a que somos, nos cuesta un poco más, sino mucho más, estar en estos espacios. Y se usó, se abordó desde un laboratorio de creación escénica, y la duración, bueno, se generó un montaje de estructura fragmentaria, de duración aproximada a 60 minutos, y estuvimos seis meses trabajando de manera remota, una vez a la semana, 22 ensayos, y seis meses de manera presencial, en escena, y fueron 50 ensayos dos veces a la semana, y de tres horas cronológicas cada una. Y constó de tres grandes etapas, trabajo de mesa, proceso de creación propiamente tal, y ya en la etapa que estoy ahora, que es la proceso escritural de memoria, y afinando los últimos detalles. Espero, vale decir, que las etapas definidas a continuación, todas están, digamos, definidas para poder ser explicadas, pero algunas sucedieron de manera simultánea, y ahí siguen actualizándose. La primera etapa fue el acercamiento a la teoría de género e insumos teóricos de los cautiverios descritos por Marcela Lagarde. Y aquí se aunó conceptos respecto a la teoría feminista, y se abordaron críticamente los cautiverios de Lagarde, y también problematizando los procesos de significación patriarcales de nuestra disciplina. Luego, la segunda etapa, se construyeron los cautiverios, definiéndolos como arquetipos, desde la definición de Jung, que estos son patrones universales que están en el inconsciente colectivo, y que se pueda acceder a ellos de manera cuando se manifiestan en la conciencia, como fragmentos. Entonces, lo que se hizo, se trabajó en verdaderos altares que están acá abajo, que es traer objetos desde el acercamiento sensible, desde la intuición, que pudieran pertenecer a estos cautiverios, y personificarlos en escena mediante la creación de una declaración de principios de este arquetipo, de esta loca, de esta puta, de esta monja. Luego, voy a ponerle play por el tiempo, luego, acá se trabajó con el biodrama de Vivi Tellas, en la tercera etapa, y se les preguntó a las actrices en qué momento de sus biografías estuvo presente o ausente el cautiverio de la monja, de la puta, de la loca, y de la madre esposa. Y así se recopilaron estos gestos inconscientes que aparecieron, y después se coreografiaron y se incorporaron en estas, buscando el umbral mínimo de ficción. Luego, la cuarta etapa es aquí donde se pusieron en tensión los cautiverios con la experiencia. Y el cautiverio de la monja dio como resultado, se usó como hilo conductor de lo que es ser mujer en Chile, porque era una metáfora y sobre todo porque era el más distante y estigmatizado en el proceso de investigación por parte del equipo de trabajo. Y ahí nos dimos cuenta que tenía un gran potencial dramático, sumado a las cerámicas perfumadas que decían que tenían propiedades abortivas, que hacían estas monjas clarizas, a la cantidad de poder que adquirieron cuando estaban emplazadas acá, donde está ahora la Biblioteca Nacional, y con este naufragar constante y este naufragio que tuvieron en la octava región. Bien, y el cautiverio de las locas lo abordamos desde el umbral mínimo de ficción, desde buscar, diría Bibetelas, cuando la realidad se pone a hacer teatro, buscando estos espacios e incorporando la coreografía de los gestos, intercalándolas. Las Madres Esposas se abordó desde el, fue un concepto inventado por nosotras, Ancestrodrama, que tiene que ver con el Biodrama, pero desde la figura de nuestras madres. Se tomaron insumos, se le hicieron preguntas, y luego se representaron a estas madres en escena, esperando a las actrices, luego de ver esta misma obra, y ahí se plantearon los conceptos que tenían ellas de maternidad, esta contradicción con Madre Leona, Madre Sufriente, pero Madre Moderna, y fueron, las armaron como personajes estilizados. Y el cautiverio de la puta, el que menos está abordado, que queda... Se fue el audio. Se perdió el sonido, Catalina. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escucho? Sí, ah, ya, perdón, es que no estaba viendo las claritas. Ya. Bueno, rápidamente, entonces, el cautiverio de la puta, entonces, fue el que está todavía pendiente, y ese es que se abordó desde un audio distorsionado, desde una masturbación, y la idea de tener que cumplir el mandato de hoy en día de ser puta, y no querer serlo, y sentir culpa por no serlo, y sentir culpa por serlo. Ya, ya, y las problemáticas con respecto a ser feminista hoy, y el agua como motivo. Y como, bueno, estas son las etapas pendientes, y como conclusiones finales, rápidamente, que existe una resistencia hacia las prácticas feministas, debido a la forma jerárquica del rol del director versus el intérprete, lo cual todavía está incrustado en la información académica de nuestra disciplina, y también se ve potenciado por la demanda de hiperproductividad, y también porque este proyecto está inserto en un espacio académico, por tanto, va a ser evaluado de una persona en particular, que es la persona que mira que yo estoy cumpliendo el rol de dirección. Y que la oportunidad de utilizar las prácticas feministas nos generó dificultades, y, por tanto, nuevas oportunidades de generar nuevos procesos, de generar nuevos, estoy, disculpen, estoy aquí rápidamente, allá, de generar nuevos procesos, la oportunidad que no se hubieran podido generar, a no ser que fuera por la creación de estas prácticas. Eso, muchas gracias, traté de... Sí, de ser... No demoré más de lo que pensé. Tranquila, Cata. Las preguntas, como les dije al final, muchas gracias, y seguimos entonces con Fernanda Águila. Hola. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, adelante. Bueno, entonces, mi nombre es Fernanda Águila Rovilar, y mi investigación se llama Relaciones Escénicas entre Mujer, Territorio y Depresión, la Pedagogía del Deshielo. Mi profesora guía en este proyecto de investigación es Macarena Baeza. Este proyecto de investigación, que busca generar, a partir de una investigación previa en la región de Magallanes, una experiencia escénica performática en torno a las relaciones escénicas posibles entre trastornos del ánimo y factores climáticos en cuerpos de mujeres que habitan la región de Magallanes, Chile. Estas escenificaciones tienen como punto de partida mi experiencia y la de mi abuela, ambas con trastornos del ánimo y residentes del territorio. Esto, a través de la traducción de estas vivencias, a una dramaturgia por parte de Nicolás Lange. A corto modo, finalmente esta experiencia nace desde una experiencia previa, que fue un corto que realicé, que se llamaba Proyecto Glacier Amalia, y que hablaba, o que buscaba, dar ciertos indicios de las relaciones que veían las mujeres que habitaban el territorio, con respecto a sus cuadros depresivos durante cierta etapa del año, que es muy marcada climáticamente en la región de Magallanes, por las pocas horas de luz y también por el clima, ¿cierto?, muy frío. Los grandes objetivos de mi investigación, primero como objetivo general, busco indagar en mecanismos de escenificación que me permitan vislumbrar la relación existente entre los trastornos del ánimo y las condiciones ambientales, a través de lenguajes propios de la puesta en escena, lumínico, sonoro y dramatúrgico. Y frente a esto yo planteo tres objetivos específicos, primero, generar una experiencia escénica que desde la experimentación me permita relacionar los factores externos, lumínicos y climáticos del territorio magallánico y sus efectos en los trastornos del ánimo de quienes le residen, visibilizar reflexivamente las problemáticas de salud mental en el territorio a través de esta puesta en escena o experimentación escénica, y acercar la experiencia del habitar el territorio magallánico a la otredad de territorios. Frente a esto, y comprendiendo mi situación como alumna de este magíster, como en la parte de creación, mi investigación desde la práctica podría resumirla desde esta reflexión que hace Jessette Feral, donde ella habla de esta reflexión de orden práctico que podría ser de dos partes y que yo decido tomar desde el espacio de laboratorio. Para mí, el espacio de laboratorio metodológicamente hablando, es lo que me ha generado más sentido dependiendo o dando cuenta de los objetivos que quiero lograr con mi investigación. Entonces, es desde esta experimentación, que tiene tres partes metodológicas, donde pretendo dar cuenta, finalmente, a través de una experiencia escénica, qué relaciones o qué formas de contacto pueden haber entre esto, que nos parece tan externo, pero que finalmente es el ambiente, y que también nos sitúa en un espacio como mujeres, como creadoras. Por tanto, dentro de mis espacios metodológicos, el primero, que fue el año pasado, durante pandemia, donde no teníamos clases presenciales, fue una exploración en el territorio austral, y esta exploración contó de tres grandes pasos, obviamente hubieron muchos más, pero estos son los tres ejes de esa primera parte metodológica. Lo primero que yo hice, como bien di cuenta en mi objetivo, yo quiero hablar de salud mental, del territorio, pero necesitaba algo que me anclara a eso. Entonces decidí hablar de mi experiencia, y de la experiencia que yo tuve durante el espacio pandémico con mi abuela, de 78 años, Teresa, que finalmente es quien cimenta la necesidad de hacer este proyecto, y durante ese espacio-tiempo que tuvimos de encierro, como para mantener en conexión sus neuronas, yo le hacía un trabajo pedagógico, semanalmente, diario, y a través de eso yo fui registrando estas sesiones. Fui registrando las actividades que hacíamos, sus dudas, sus inquietudes, finalmente todo el proceso que yo como nieta decidí realizar para mantener su mente, su cuerpo activo. Entonces realizo esta grabación, luego yo genero una bitácora, tras cada sesión, o tras cada tres sesiones, de lo que yo iba vislumbrando, o de cosas que podían servir para mi investigación, y esa bitácora, durante ese primer proceso, fue traspasada a Nicolás Lange Chamorro, que es un amigo y dramaturgo, que hace finalmente una traducción de todo esto que estaba pasando con ella y conmigo, a un espacio dramatúrgico, y luego para poder comprender, o para poder tener como referentes lumínicos y de sonido, genero harta grabación en campo. Lo que les voy a mostrar a continuación es un registro de los movimientos lumínicos de la zona austral, esto es en el estrecho, pero es en la parte de la costanera de Natales, generé varias grabaciones en timelapse, para que no sean tan extensas, y para poder ver como en un acotado tiempo, cómo finalmente podía yo traducir estos movimientos lumínicos que son tan propios del territorio. Esto es muy cortito, pero fueron creo que cuatro o cinco horas de grabación, no sé si se ve. ¿Se logra ver? Sí. No sé si está avanzando. Está. Sí, pero no sé, no está moviendo. Pero hay una foto. No, no está en movimiento. Ah, claro, avanza, pero no se mueve la imagen. Voy a intentarlo una vez más. Bueno, pero este es un timelapse, ¿cierto? En ese espacio donde, si es que logramos visualizarlo, es como si en un efecto de poquito tiempo pudiésemos ver cómo va cambiando el espectro de luz dentro de la zona. Esto fue grabado en enero del año pasado. Al parecer no está cargando. Pero hoy, bueno, voy a ir avanzando. ¿Y la luz va cambiando? Va cambiando, pero porque lo estoy avanzando, como que nos está produciendo este video. Pero lo voy a avanzar así, un poco artesanalmente, para que vean que finalmente estas grabaciones periódicas a mí me permitieron ir a dar cuenta en un acotado tiempo de los movimientos lumínicos que yo veía en la zona para poder entrar ya, no sé, si en una paleta de colores, también como en objetos, cómo yo podría traspasar estos movimientos a la escena. Bueno, ahí lo voy, se va viendo, no es la manera que es más óptima, pero finalmente... Ahí sí. Voy viendo cómo se va traspasando la luz, el movimiento del agua, para posteriormente poder traducir ciertas cosas al espacio escénico. Luego, en esta segunda parte, aparece una exploración teórica y entrevistas, que es lo que yo he desarrollado ya acá en la ciudad de Santiago. Y también lo desglos son tres grandes como partes de investigación. Lo primero tiene que ver con una lectura teórica sobre los tres grandes ejes del proyecto, que son luz, sonido y cuerpo, todo esto asesorado por Macarena. Fue como una vida, un habido espacio para leer varios textos y poder condensarlos, o poder ver qué me sirve en referencia a esto que estoy investigando. Y dentro de esta lectura, sobre todo con el sonido, me apareció la pregunta de cómo se genera, o cómo se genera, claro, el sonido, cómo se trabaja para una puesta en escena. Y aparece esta idea de entrevistar a creadores musicales que trabajan activamente en y para las artes escénicas, buscando comprender o que ellos me den cuenta de sus experiencias en torno al sonido, y cómo el sonido para ellos, y también para mí, es un actante más en la experiencia escénica, y no es algo como decorativo, sino que es fundamental, pues da cuenta también de todo este globo de la investigación, y en ese espacio entrevisté a José Miguel Candela, José Manuel Gatica y Martín Rica. Todo esto grabado, para poder también trabajarlo y poder adosarlo a mi memoria, y para poder comprender de personas que tienen más expertise, cómo podría yo empezar a investigar sonoramente desde mi experiencia. Y luego, bueno, viene una definición de un marco teórico para la investigación escénica. Y la tercera parte metodológica de mi investigación en la que estoy realizando ahora, la que denominé Laboratorio Pedagógico del Deshielo, y es que es un laboratorio de creación escénico que busca experimentar a través del cuerpo, el sonido, y del trabajo con objetos que sean productores de iluminación, formas de hacer aparecer el territorio magallánico, teniendo como recurso el texto dramatúrgico y los cuerpos performers. También hice una muestra de todos los registros que yo llevo a cabo, tanto escritos como visibles y audibles, generados en la primera parte de la investigación, a la segunda performer somos dos cuerpos en escena, más todos los otros cuerpos que son los objetos. Y también parte de este proceso conlleva una escritura tras cada sesión del laboratorio de una mitácora, que permite ir dando cuenta de los hallazgos, de las preguntas y de las imágenes que emergen tras la experimentación. Esto es como un ejemplo de metodología o de cartas de ensayo de cómo yo primero estructuré para poder llegar a este laboratorio pedagógico del del hielo. Y en este ejemplo veo que primero es una investigación práctica, pongo las fechas, las sesiones, las escrituras personales y la grabación de la jornada. Yo trabajo mucho grabando todo porque también es un recurso que no quiero perder y que fue el que me sirvió a mí, desde el encierro y desde Punta Arenas por ir generando material. Y en este por ejemplo desglose de la metodología en el ensayo número 3 por ejemplo lo que hacíamos era un primer acercamiento al espacio escénico, una visualización en conjunto del material audiovisual correspondiente al paisaje magallánico, ejercicios individuales y grupales de experimentación con objetos de plástico y vidrio de diversas formas y tamaños y fuentes de luz, una búsqueda de traducciones lumínicas desde los objetos y la proyección. Entonces me gustaba trabajar mucho con preguntas más que con respuestas o con algo tan cuadrado de qué es lo que hay que hacer en cada sesión. Me surgían preguntas para cada sesión y en esta es cómo entra el agua en estos objetos y qué posibilidades existen al dirigir luz sobre ellos. Se puede generar un símil del estrecho envasado y de lo que sucede con las diversas posiciones del sol sobre el mar que tenía que ver también con este timelapse que les mostraba anteriormente. y ahora ya como en un estado de investigación o de ciertas conclusiones o más que conclusiones ciertas formas que aparecen me encuentro en un trabajo paralelo de escritura de memoria e investigación a través del laboratorio pedagógico del deshielo existe una aparición de métodos de traspaso del territorio a la escena aparecen los dobles y las repercusiones de los materiales que me son propios a mí en el cuerpo de mi compañera Performer y en el espacio existe un levantamiento de acciones no típicas que dan cuenta de la experiencia del habitar el espacio austral aparecen las preguntas de cómo nos derretimos cómo somos agua cómo nos deshielamos en escena entonces estamos realizando como un trabajo físico exploratorio de las posibilidades frente a estas preguntas y en este momento también se han desprendido tres conceptos claves y guías que están ya como generando un camino dentro de este laboratorio que buscamos profundizar que tienen que ver con los dobles los reflejos y los ecos con nosotras mismas vocalmente físicamente y también con este trabajo del objeto que recibe y permearlos y esto es el prólogo quería compartirles un poco es el prólogo del texto dramatúrgico que escribió Nicolás Lange y se los voy a leer quisiera entregarte algo a la altura de estos tiempos pero qué es estar a la altura de estos tiempos y no reconocer mi propia intimidad y no hablo de intimidad con hombres sobre hombres abajo de hombres es otra es esta necesito que esto sea simple necesito mostrar este trozo de vida y mientras este trozo de vida esté pasando frente a ti un glaciar con nombre de mujer se derretirá al mismo tiempo mientras hablo el glaciar Amalia se vacía este proyecto no tiene clímax no pretende explotar no tiene orgasmo es solo este trozo moviéndose y mientras se mueve se derrama esta será la transmisión en vivo más larga de la historia un glaciar entero desapareciendo y en el final y perdón por contarlo pero el agua subirá a través del trípode inundará la lente y nuestra conexión se perderá para mí este prólogo es un poco como la declaración de intenciones o también como lo que busca o lo que pretende en general en un gran marco toda mi investigación eso muchas gracias gracias Fernanda y terminamos la presentación con Octavio Navarrete antes de pasar a preguntas Octavio hola ¿me escucho? se ve ¿no? mi nombre es Octavio Navarrete soy director investigador de teatro callejero y espacios no convencionales esta investigación tiene por título ciudades posibles la producción del espacio a través de las artes escénicas esta investigación se pregunta o más bien cuestiona la ciudad como fenómeno social y político por medio de las artes escénicas y se vale para esto de teorías del urbanismo marxista de Henry Lefebvre estética de los performativos de Fischer Lichter y teatro de ciudad André Carreira mi práctica como mencionaba está ligada al teatro callejero por un lado y a la investigación por otro de formatos que se pregunten por las relaciones que establecemos con los públicos y espectadores la pregunta que origina la investigación es la siguiente ¿con qué estrategias y recursos se genera crea un dispositivo escénico participativo y performativo en el espacio público que modifica un lugar de la ciudad y su manera de ser habitado habilitando una percepción diferente de la ciudad en tanto fenómeno social y político a raíz de esta pregunta se desprende el siguiente objetivo habilitar una percepción crítica de la ciudad específicamente del sector la moneda a través de un dispositivo escénico participativo que genera una intervención colectiva y voluntaria en el espacio con el fin de provocar y construir imaginarios posibles en torno a las ciudades que queremos vivir y habitar para poder hablarle un poco de la investigación y de la metodología ocupada en esta investigación necesito explicar el marco teórico base que es la producción del espacio la teoría de Henry Lefebvre urbanista francés que ha sido el enfoque principal con el que he estudiado la ciudad esta teoría en rasgos generales propone una óptica de estudio del fenómeno de la ciudad que dice que el espacio no está dado como absoluto inamovible porque es un producto y productor de las relaciones sociales económicas políticas y culturales según el autor el espacio propone una falsa transparencia ya que se muestra como orgánico inofensivo para las relaciones sociales cuando realmente el espacio y la construcción espacial y la producción de ese espacio es una reproducción de ideologías y del sistema de producción imperante que en este caso sería desde el urbanismo marxista el capitalismo tomando como base esto de mi investigación es que la experimentación práctica busca develar esta falsa transparencia desestabilizar su percepción hegemónica y posibilitar el imaginario de nuevas relaciones espaciales materiales simbólicas históricas y políticas la metodología que se creó para esta investigación para desarrollar esta pregunta y llegar a este objetivo fue hecha en base a una siguiente premisa que es crear en base y desde el espacio elegido y no crear algo que luego fuera puesto en ese espacio a dialogar para esta investigación se realizaron tres experimentaciones escénicas específicamente en el sector de la moneda y cada una de estas experimentaciones ejercicios muestras se realizaron cinco etapas para su creación uno estudio el terreno del espacio dos elección de una problemática o pregunta sobre ese espacio y la creación de objetivos de la experimentación específica o sea qué quiero descubrir o probar con este ejercicio tres la creación del ejercicio escénico que responda a esas preguntas y objetivos cuatro ensayos y ejecución del ejercicio experimentación y finalmente cinco un registro audiovisual y escrito en formato de informe con conclusiones reflexiones descubrimiento y nuevas preguntas sobre el espacio esta metodología contiene tres grandes procedimientos para mi investigación habitar intervenir y modificar pero además estos procedimientos que han sido trasladados como recursos escénicos a la creación de las experimentaciones buscan siempre un objetivo principal que es la habilitación de esa percepción crítica de la ciudad entonces habitar intervenir y modificar son también acciones prácticas de investigación y a su vez conceptos con base teórica ahora quisiera mostrarles un resumen de las intervenciones realizadas y de las cuales se trajeron estos procedimientos mira a tu alrededor estás en un pedacito de la ciudad puedes girar y mirar en 360 grados puedes mirar hacia arriba en un nivel alto puedes mirar incluso más allá hacia el horizonte si es que hay ahora que ya miramos te quiero pedir otra cosa si puedes esta vez estar quieto o quieta y cerrar los ojos y escuchar te quiero recordar que te dije en un principio que íbamos a jugar entonces si quieres te invito a que hagamos pequeñas acciones me gustaría que caminaras mirando hacia abajo ahora mirando hacia arriba ¿cómo vas? ¿ya terminaste de inflar el globo? si ya lo hiciste ahora levántalo y busca a las demás personas que también están con un globo levantado participando de este juego al igual que tú como pueden ver las rejas que antes habían acá han sido movidas para dejar un espacio libre ahora deberían estar apareciendo unas pelotas de colores y quisiera invitarlos o invitarlas a jugar en esta plaza libremente y solo por el goce de habitar este lugar las maneras en que modificamos la ciudad con nuestro cuerpo nos permite habitarla y practicarla de formas distintas a la establecida ¿qué significa jugar frente a la moneda? ¿cuánto hay de apariencia en nuestra ciudad? ¿cuánto aparenta este espacio de poder ser de todos y de todas de libre acceso? quizás solo dándonos cuenta de lo que esconde la ciudad es que podemos modificarla e imaginar las ciudades posibles las que queremos habitar todas las que nos no 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 nada 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 Bueno, el video muestra extractos de las experimentaciones que les mencionaba realizadas y donde cada una de estas experimentaciones contenían los cinco pasos de la metodología descrita pero además los recursos estéticos y performativos que se eligieron y se utilizaron en estos ejercicios estuvieron pensados para propiciar en las y los espectadores participantes la experiencia también de habitar, intervenir y modificar con su cuerpo el espacio ahora voy a hablarles de cada uno de estos procedimientos, conceptos que encontraron en esta investigación el procedimiento primero fue habitar, este procedimiento consistió en estudiar en presente el espacio con el objetivo de entenderlo, vivirlo y experienciarlo, las estrategias que se usaron para este estudio corporizado son rescatadas de una creación de un trabajo anterior del Magister que es titulado Podcast Caminante que realizamos con mi compañera Giorgia del Campo en el cual identificamos que la mejor manera de habitar en presente en la ciudad era relevando otros sentidos distintos a la visualidad por esto el habitar consistió en escuchar, oler, sentir, caminar conversar, entre otras acciones que proponen un ritmo distinto al de la productividad para estar en este espacio de la moneda esta estrategia sumada a una disposición creativa del espacio produjo un distanciamiento del tiempo hegemónico de la ciudad que permitió hacer conciencia de que vivimos en una ciudad donde el tiempo estaba totalizado por la productividad me refiero por ejemplo a que los tránsitos de la ciudad están dados desde nuestro lugar de habitación hasta los lugares de producción y viceversa con espacios intermedios hechos solo para el consumo y esto genera por ejemplo que se supriman otras formas de habitar el espacio como el ocio, el juego espacios comunitarios espacios politizados de reflexión o espacios de creación luego de hacer consciente esta falsa transparencia y por ende hacer aparecer problemáticas implícitas y explícitas del espacio elegido lo siguiente fue crear una intervención que permitiera romper y develar las percepciones hegemónicas que tenemos respecto al uso del tiempo y el espacio en la ciudad este procedimiento la intervención el intervenir ligado a la creación está basado en la teoría de teatro de ciudad que propone André Carreira donde dice que la ciudad como lugar a intervenir es un conjunto de elementos relacionales con características materiales simbólicas e históricas que constituyen el espacio donde nosotros y nosotras usuarios y ciudadanas generamos usos y flujos particulares situados estas características deberían dialogar directamente con las propuestas artísticas que se instalan en la ciudad según el autor ya que este diálogo entre análisis y entendimiento de la ciudad con las prácticas artísticas que se presenten allí podrían generar rupturas poéticas del tiempo espacio y así posibilitar la construcción y aparición de mundos y miradas nuevas en el espacio común de la calle para Carreira tomar la ciudad como un pretexto de una creación escénica constituiría no solamente ocupar los aspectos temáticos de la ciudad sino además poder descifrar circunstancias situaciones y condicionamientos que modulan flujos y usos entonces para el autor para mi investigación mirar la ciudad como acontecimiento es entender que las reglas de esta ciudad funcionan como un material performativo finalmente al ejecutar las experimentaciones como última etapa metodológica pude comprobar el cambio de percepción de la ciudad por parte de transeúntes y participantes y esta modificación del espacio además modificó la manera de ser practicado y habitado por ende percibido haciendo aparecer nuevas posibilidades de relaciones en el espacio elegido los espacios de la ciudad pueden transformarse en escena en la medida en que los vivimos como experiencias estéticas performativas la percepción sensible que tenemos de la ciudad sumada a su lectura semiótica en lo que termina de construir un conocimiento performativo basado en la experiencia en la ciudad desde la teoría del giro performativo Fischer-Lichter propone que abre comillas la experiencia estética en el teatro se presenta como experiencia umbral como intensificación aceleración y a su vez toma una toma de conciencia de procesos de transformación específicos que recomienda Fischer-Lichter 2003 esto quiere decir que no solo se transforman los estados de significación del receptor respecto a algo sino que además sus modos de percepción y por ende sus modos de practicar en este caso la ciudad este estado de transformación se piensa en esta investigación como un entre entre las distintas posibilidades de construcción experiencial que tenemos de la realidad y que deviene finalmente y esperemos en una nueva forma de percibir e interpretar la ciudad ¿no? así estudiar el espacio a través de habitarlo generar una creación escénica que intervenga con la ciudad y modificar el espacio de la ciudad a través de acciones performativas constituyeron la metodología general de mis experimentaciones dando como resultado estos tres grandes procedimientos que nombra habitar intervenir y modificar que además serán la base para la generación de la creación final de performance de ingreso finalmente como una conclusión que durante esta investigación he descubierto que para generar esta percepción crítica de la ciudad los y las espectadoras deberían pasar o me gustaría invitarles a pasar por las mismas etapas y procedimientos que viví yo en la investigación de velar la ciudad en que vivimos para así habitarla en distancia en un tiempo de ruptura distinto al cotidiano luego de habitar existir de una manera particular invitarlos a intervenir con su cuerpo a través de acciones acciones performativas y con esto ya no solo estarían habitando en un estado extracotidiano sino que también accionando sobre el espacio de manera extracotidiana y cuando han experienciado performativamente en intervenir la ciudad se les invita a modificar materialmente un espacio la modificación de ese espacio transforma la manera de habitar y por ende su forma de ser practicado como mencionaba antes y se evidencia que la ciudad finalmente no es un contenedor sino que es la productora de prácticas sociales y las prácticas sociales son productoras también de la ciudad finalmente estas tres acciones conceptos o procedimientos habitar intervenir y modificar son los que en mi investigación y en la futura performance de egreso me ayudarán a habilitar una percepción crítica de la ciudad como fenómeno social y político muchas gracias gracias octavio bueno entonces hecha las tres presentaciones damos paso a las preguntas y pueden ir levantando la mano para o quedó todo claro Javier Alvarado ¿se oye? se oye sí ya bueno felicitaciones a mis tres compañeras y compañeras por las exposiciones mi pregunta va dirigida a Fernanda porque hacía mucho tiempo que no era ese proyecto y me llamó la atención la inclusión de un elemento nuevo que es esta inclusión del lenguaje lumínico dentro del proyecto que estoy desarrollando y mi pregunta va más por el lado de que en términos de referencias de trabajo de música compuesta en escena es tan claro como los referentes pero quería saber si es que en el caso de de referencias sobre respecto de tanto teoría práctica de iluminación si tiene considerado algunos nombres porque si no yo podría apoyarla posteriormente hola Javier la verdad si tengo algunos nombres pero ahora más como en el marco teórico pero en cuanto al proceso que estoy viendo ahora como de experimentación estoy trabajando más con cómo puedo reflejar o cómo puedo producir luz sobre ciertos objetos dentro de la escena como esa es la primera parte que estoy como trabajando pero sería bienvenido cualquier cosa que me pueda ayudar ok lo menciono más que nada porque yo le diseñé la iluminación a un trabajo a José Manuel Gatica entonces fue una experiencia bien peculiar eso de pensarlo de una manera digamos no dramática alguna otra pregunta yo no quiero preguntar pero sí quiero felicitar a todas y todes los exponentes porque creo que son distintas las investigaciones que proponen pero de todas maneras empujan de alguna manera una línea siento también en términos de investigación de abrirse a nuevas preguntas a nuevas perspectivas que en el fondo nos permiten reflexionar desde las distintas disciplinas y hacer cruces también creo que es interesante que son innovadoras que además son locales y vienen desde una pulsión muy personal así que felicitarles a todos por llevar esas ideas cierto que son inquietudes personales a algo que es mucho más más potente y que permite transferir desde distintos lenguajes las disciplinas que cada uno ejecuta así que felicitaciones a todes y fue un gusto darles clases bueno a mí Fernanda me llamó la atención este trabajo que hiciste con tu abuela y que no sé si entendí bien pero es como el primer acercamiento que tuviste para realizar este trabajo posterior sí o sea lo primero fue este corto que realicé donde hablé con varias mujeres y luego como para poder traspasar toda esa experiencia se perdió se perdió su nido se cortó Fernanda ahí sí ahí sí quedamos primero hiciste el corto y después como como traspasaba algo más personal esta experiencia fue bueno obviamente fue el encierro algo como muy determinante en ese espacio pero fue como ok me aparecía algo en su cuerpo que tiene que ver con la edad de que yo podía hacer el símil de ella como un glaciar derritiándose y aparece este espacio del deshielo y de cómo yo podría traspasar eso a una experiencia escénica que hable de del cómo habitamos pero también de cómo yo como nieta intento mantener vivas esas conexiones entonces aparece lo de este laboratorio pedagógico del deshielo finalmente como nombre pero a partir de eso de cómo yo tras sesiones pedagógicas iba intentando como materia en esa materia de acuerdo pero estas sesiones pedagógicas te refieres a le enseñabas a tu abuela o sea por ejemplo el cenama tiene cuadernillos para los adultos mayores entonces yo imprimí serie de cuadernillos que finalmente son trabajos que van desde reforzar la memoria un trabajo periódico de escritura como de lógica para mantener activo todo como todo su proceso todo su espacio cognitivo gracias y tengo también una pregunta para Octavio que está en su proceso ahí de primero como creando estos ejercicios con personas yo reconocí algunas reconocí algunas personas que estaban en la calle pero la idea también es en tu trabajo es trabajar como un voluntario que veas en la calle o preinvitados con una idea de lo que debiera ser no con como más pensado como espectáculo pero pero en las experimentaciones ha sucedido que si se involucran habitantes del espacio transeúntes del espacio que además algunos de los que son yo les llamo habitantes que es gente que recurre en el lugar vieron ensayos entonces empiezan a tener una familiaridad también con las situaciones y se involucran a veces orgánicamente eso es interesante ¿no? los que se van sintiendo parte de de este elenco ok ¿alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? tengo la impresión que la Catalina es la que lleva como más más adelantado el trabajo ¿no? con el estudio de las de los caracteres aparentemente ¿cómo de los caracteres? perdón estas cuatro de estas cuatro figuras de de la de la monja de la puta del ah los cautiverios cautiverios si empezamos claro empezamos el el pasado año a trabajar desde por Zoom desde la investigación y este año ya claro la idea es que creo que les chiques hicieron al revés el proceso yo empecé con la creación y ahora la memoria y les chiques creo que hicieron como trabajaron eso se ve como más avanzado pero es una ilusión pero ya estás haciendo ah ya el camino el camino va a ser el raconento bien bueno si no hay algún otro comentario quiero felicitarlos nuevamente por sus presentaciones y para adelante nos vamos a seguir seguir trabajando les agradezco también su asistencia y su participación a los que a los que así quieran para para ver el trabajo de los compañeros y nos vemos en un próximo viernes que tengan buen fin de semana descansen chau 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 chau